... Estamos aquí en el Estado de Guerrero, en México. Somos una organización que llevamos 12 años luchando contra un megaproyecto. Y pedimos desde aquí al gobierno hondureño una investigación independiente, eficaz, que responda a las demandas de justicia de la familia de Berta Caceres y de la COPIN. También pedimos la cancelación de las presas, por las cuales estaba luchando nuestra compañera Berta Caceres. Desde esos pueblos en resistencia le mandamos también un saludo solidario a los compañeros de Honduras, que resisten contra los megaproyectos. Compañeros, no se desanimen. Vamos a estar con ustedes desde aquí. Vemos a Honduras.